DRAGON QUEST El capullo este que esta aqui atras que es Visi Que nos jodio bastante al intentar entrar Ya sabéis si luego pues al final ahora Nos esta ayudando no Para seguir al siguiente punto Que es la torre de Alexandria Perfecto pues vamos a intentar salir Y en lo que llegamos a la torre chicos pues Que decir como siempre los combates vamos a aprovecharlos Para subir mas nivel tenemos el 7 con los dos Y a ver si podemos llegar al 8 mínimo Antes de llegar a la torre vale Asi que vamos alla Como siempre una vez mas tambien agradeceros a todos El esfuerzo que ponéis al canal Apoyando la serie vale por aqui Y bueno sin mas chicos Pues a ver que nos separa hoy En este recien capitulo Vamos alla Vale Veinte punticos de experiencia Ostia son bastantes eh Aqui se sube nivel muy rapido Si tenéis un nivel bajo Mas bajo del que estamos nivel 4 o 5 Pues seguramente al 6 o al 7 subiréis ese giga vale Vamos a abrir un cofre que por aqui Que me suena que por aqui Deberia haber un cofrecico Con dinerico Pero no se donde esta Como no hay mapa Para ubicarnos Pero en fin no tiene que estar muy lejos Tiene que estar por aqui cerca Venga vamos a buscarlo Ostias Uy esto pinta mal Vale 3 setas Y 2 acorazados Ostia vale A ver Venga por ellos Vamos a ver A ver Comportaos Por favor queridos Setas Con ojos Despacito Vale venga Uno menos Uff En este combate se va a ganar experiencia A saco eh Me parece a mi chicos Si no sigo un buen nivel Con Yangus o con Riku Raro es Vale me has tomido a Yangus Joder puta seta tio Del demonio Ay vale venga Vamos a ver Experiencia 63 Joder Que grande tio este lugar Para super nivel Y dinero Y dinero Madre mia Vale pues no hay Y parece que haya mucho por aqui Y no hay nada tio Ah mira 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 Aquí esta aquí esta Aquí esta este Cofrecico Que haces aqui tan solo tio? Marginado Joder 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 No espera espera con Riku Atacamos Y con Yangus Atacamos Curamos Venga con Juro Curación Ahí esta Eso es Ahora Riku es la clave no? Para atacar a enemigos múltiples Con su boomerang Ahí esta Vale No se se lo dije chicos Pero el boomerang Bueno Tiene Cualidades buenas La principal ya sabéis Atacar a todos Pero también son malas No? En cierto modo Malas en el sentido Que contra mas enemigos haya Pues los mas enemigos El daño se Se reduce No? Por decirlo asi Vale mira Sin monidicas Joder Con lo cual hay que tenerlo en cuenta esto eh Vale Habia un hache de piedra Para Yangus Se podia comprar en Alexandria Pero no se si era mas caro De lo que tenemos Creo que si Costaba cerca de 500 De oro O algo mas Pero convendria llevarlo En esta parte del juego A ver Hostia Un buffalo tio Un toro No Este vamos a dejarlo ahí Que si no Nos come tio A los monstruos conocidos Mejor no aletarlos Que si no Son bastante dificiles Asi que por ahora Pasando No tio No falles Yang Joder Ahí esta Vale Ahí esta Maravilloso Muertos todos Bien A ver Cartelito informativo A ver Donde lleva esto Delante esta la torre de Alexandria Y esta prohibido el paso Me la pela Me gusta el riesgo De hecho es por aqui Que cojones Si no hay mas remedio Que continuar para aca Asi que bueno Una vez cogido el cofre Ganados unos cuantos punticos de experiencia Mira Ehhh A ver A ver Por aqui cerca No No se puede entrar Mira No se si lo veis Hay un cofre al fondo Lo veis chicos Hay un cofre Pero Hay que dar mucha vuelta para cogerlo Hay que entrar en la torre Y rodearla por fuera Para cogerlo Y el contenido es nada menos que un mapa Eh Mapita Si no voy mal Asi que Va a haber que cogerlo si o si Porque si no aquí Ir sin mapa Un poco loco Pero bueno Vale Vale Nos dice que Jessica esta ahi Ahora si Vaya una puerta Mágica Como se abre A ver Enseñanos Enseñanos tío Tu que sabes A ver Que lo intente A ver No Cerrado Va con huella eh Yo creo esto eh Con llave Si venga Vamos Secreto de confesión Venga Venga ya tío Eh Vale Como lo has hecho Eso tiene trampa verdad Ah ingenioso Vaya Joder La puerta mas facil Se complica para abrirla Y luego Fijaos De abajo Joder Vale venga Ala Que te cunda Majete No te pierdas por el camino No es el que te encuentres ahi con monstruos Muy bien Nosotros a nuestro ya no Ya hemos llegado aqui Ya No necesitamos mas al renacuajo este Perfecto Pues A ver Por donde entramos Ostias A ver un momento Espérate Vamos a curar Porque estas ranitas Creo que Me acuerdo perfectamente Tenian trampa chicos Eh Estos tipos de enemigos Tienen dos caras vale Al atacarlas Digamos que ahora pues tienen la cara La cara buena no Por decirlo asi No hacen mucho daño como veis Pero Al atacarlas se dan la vuelta Y ya Como veis Hacen mas daño Con lo cual pues Hay que tener cuidado eh Vale 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 No mueres Si que aguanta tio Joder Ostias Venga tio Comportaos por favor Morir Oh oh Yanku se esta a punto de palmarla Y Riku A la par que el yo creo eh Vamos 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 Curate Bien Joder Madre mia tio Son dificiles eh Yo soy gran dos joder Experiencia 40 vale Bueno A ver Pues venga Curacion De emergencia A los dos Vale Perfecto Por aqui No se puede Mierda Esta cerrada Por dentro Vale Bueno pues Plan B Por aqui Esta si verdad Vale Muy bien Ya estamos dentro A ver Zetas Macabras Maquiavélicas A por ellas Venga Zetas Epale Epale Nivel 8 Con Riku Vida IPM 3 aumentan Perfecto Atributos de Riku Mejoran Fuerza mas 2 Agilidad Sabiduria Y resistencia nada Tres punticos de destreza Para quien? Para ir destinado Para que? Destreza pues Vamos a aumentar valor Vamos a aumentar valor Venga Mira A ver no esta algo Que no esta? El teleregreso A ver Esto viene bien no? Porque Es el mismo efecto que Un Ala de quimera Es decir Para volver a lugares Ya visitados no? Como hacia Exactamente El ala de quimera Vale Perfecto Pues mira Ya tenemos ahí una mas Un Riku Perfecto Vale pues sigamos Venga Por aqui Espera estoy mirando yo A ver si por aqui Mira hay una puerta al lado La veis? Pero Eh A ver por aqui Donde se llega? Perfecto Al cofre de antes Que hemos visto Vale mira Mapita Perfecto Veis lo sabia Sabia que este mapa tenia Buenas Intenciones De Aparecer Perfecto Es que algo tan simple Como un mapa Vamos creedme Que puede facilitar un monton Las cosas eh? Porque ahora Ya sabemos donde ir Donde tirar Lástima que el mapa general Del Mundo El mapa mundi No este Disponible Pero bueno Lo estará pronto Imagino Venga Yankus Nivel 8 Muy bien Vida en 4 PM en 1 Atributos Atributos Fuerza más 4 Joder Yankus es una bestia parda tío Aumentando nivel En fuerza Joder 5 punticos de destreza Vale Pues seguimos con las hachas No? Venga Las destrezas con Yankus Mejoran Con el hacha Aprendemos algo Golpe Parte Yelmos Bien Que guay Dos habilidades hemos sacado A ver Golpe Parte Yelmos Un golpe Rompecráneos Que baja la defensa del oponente Al tiempo que inflige daño Vale Genial Rompecoraza Chicos Os sona de algo esto Rompecoraza Pues exactamente igual Para que os hagáis una idea De como es esa habilidad Rompecoraza Vale Ehhh A ver Que mierda tío Por donde es? Vamos a ver Igual hay que dar toda la vuelta tío Espérate a ver Esa puerta está cerrada tío Como? Vamos a ver Vamos a ver No No, no, no Se nos escapa algo, eh Vamos a ver No, no Hay Shas No, no Noone No me cuadra, tío Algo se nos escapa, tío Vale, que cojones, tío No nos queda otro que avanzar por aquí Pero es que, aquí fuera Ha estado solamente el cofre En el exterior del mapa, tío Joder, a ver Joder, eh, se ha dolido, tío Vale, ojo, cuidado, ojo, ojo Vámonos de aquí Vámonos, que no me fío, tío Curación Ahí está, vale Vamos a ver Por aquí atrás Amigo, vale, mira Se puede seguir subiendo, joder Las escaleras Vale, vale, vale Joder Venga, ranita Me quedas tú Muérete Eso es A ver, un momento Dinero Tenemos suficiente para comprar El hacha de piedra Para Yangus, eh, chicos Con lo cual esto No sé si volver Ya que tenemos el El teleregreso Con Riku Sin gastar alas de quimera A ver, es por aquí, ¿no? Sí, sí, es por aquí, vale A ver un momento, espérate Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? A ver Podemos volver A ver Espera Porque quiero dejar marcado Este sitio En el En la zona de De coger las A ver Espérate No, es que A ver Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a explorar un poco esto Vamos a bajar por aquí Primero Y luego después Para que se haga más fácil esto Mira, un cofre Vamos a ver Si podemos sacar cosas En En el pueblo Otra vez Vale, venga Ahí Venga Moneditas Venga Objetos Estupendo Perfecto Vale Vale Vamos a probar Ahí por aquí A ver No, pero aquí hemos venido Que mierda, tío O no Ah, no O sí Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Por aquí hemos venido Sí Joder Vale Vale, pues por aquí A ver Se ha abierto la puerta Ah, es la puerta de antes ¿No? Que estaba cerrada ¿Verdad? Sí, esta es Vale Pues no nos queda otra Por aquí arriba No Le he dicho por arriba, tío Por aquí Vale, a ver Es que no es nuestra opción No es nuestra opción A volver aquí, tío Es decir Si vamos otra vez a Alexandria Y queremos volver aquí Pues tenemos que repetir el El camino de antes Del sendero Hasta llegar aquí Y no sé yo si sería su conveniente ahora Nada Llegamos Venga, sin más A ver hasta dónde llegamos, chicos Vale Nodita Para acá A ver Vamos a rodear esto Seguro que se esconde en cofre Por detrás o algo Ya veréis Vamos, Riku Despierta, tío A ver, a ver, a ver Hay algo No hay absolutamente nada Una mierda, tío Qué asco Qué vida más triste, tío No hay cofre por aquí Joder Y se está haciendo de noche, tío Está anocheciendo Joder Vale, nada Venga Para adentro A ver Vale Uh, esto tiene pinta Que es un laberinto, eh A ver cómo era esto, tío Para empezar Tocando estos símbolos En la pared No está en la vuelta, creo ¿No? A ver Sí Son como plataformas Que veis Que nos llevan a otro Al otro lado Bueno A ver Espera, tío Es que soy un loco Es que voy Sin vida, tío Con los personajes Joder Venga Cura Ahí está Y Tío Vale, a ver Por aquí ¿Hay algo? ¿Un cofrecito mágico? Parece que no A ver, si le tocamos esto otra vez Se lleva al mismo sitio, pero Pero, pero, pero Sin nada, vale, vale Bueno, venga, por aquí otra vez Nada, creo que sí Por aquí cerca se ha escondido un cofre Un cofrecito mágico A ver, si nos dejan cogerlo ¡Hostias! Invasión de ranas, tío Vale A ver, vamos a probar una cosa Vamos a probar a mentalizar al tope con los dos Porque como atacamos con Riku ahora A las cinco ranas a la vez Con el boomerang Es la muerte eso, eh Vamos, eso Muerte total Suicidio, vamos A ver si podemos acumular tensión y De un golpe Las matamos a todas Aunque lo dudo, pero bueno Vamos a ver Venga, tenemos veinte puntos más Perfecto Hasta cincuenta Si no me equivoco Vale Nivel máximo Por ahora No se puede llegar a más De cincuenta Por ahora A ver Joder Venga, tío Objetos Vale Espero que esto no gaste La tensión Hostia Porque si no sería una putada, ¿no? Espera, a ver un momento ¿A quién coño he curado con Riku, tío? Yo no me No me da cuenta Planta, planta A ver, para Yangus Yangus Para Riku Ahí está Vamos, venga Cúrate, tío Me va a caer Ahora A ver, menos mal Vale No se gasta La tensión Perfecto Venga, anda así A por todas Venga Buma ya Puf, menos mal Dejamos una Pero bueno, una no pasa nada Porque ya Va a caer Menos mal, ¿eh? Combate Con estrategia, ¿eh? Cin puntos Y vale Monedas Perfecto Ya sabéis, chicos Como os aparezcan estas Ranas Tan asquerosas Y sumamente Divertidas Pues acumular tensión Todo el tiempo Porque si no La liaréis parda Seguramente moriréis En el intento, ¿no? Vale Simiento de fuerza Simiento de fuerza Un momento Espérate Tenemos dos De fuerza Vale, pues una para Riku Y otra para nuestro querido Yankus Venga Vale Tenemos una de vida También Y de agilidad A ver Y de magia También Joder Vale Tres puntos Perfecto Vale Pues venga Sigamos A ver Otras cinco Venga ya La madre del cordero, tío Pues venga 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 vale, va a haber que curar otra vez venga, vamos vamos, que me mata Riku, tío ahí, joder venga llegó el momento super ataque especial, vamos ahí con todo, venga vamos ahí toma ya joder uff vale, nivel 9 con Riku, perfecto vida en 7, es bastante vida 7 puntos en un nivel y 3 PM vale más fuerza, agilidad, sabiduría, resistencia 2 puntos de destreza ¿para qué? vamos a aumentar esta vez las lanzas venga, vamos a darle un poco de inicio a esta destreza las lanzas, vale perfecto maravilloso a curar vamos ahí tenemos ¿de dinero cuánto? a ver de oro casi 800 joder, no está mal, eh vale, a ver por aquí es vale venga, y combate es algo más sencillo, tío joder, que si no que divertidos, tío ejecutan magias y y no pueden lanzarlas joder que bueno, tío vale, a ver jangu, sube nivel por dios hey un cofre, a ver a la de quimera bueno vale por aquí abajo llegamos hostia, este es el sitio de antes, creo, tío si, porque no hay nada bueno a ver si, por aquí por aquí o espérate tú a ver que ya me he perdido, tío me acabo de perder por todo el morro, tío me cago en todo si sigo bajando si, creo que es por aquí si, si, espérate a ver si, si, espérate Eso es, nivel 9. Vida en 4, venda en 2. Más fuerza, agilidad, sabiduría, resistencia. 5 puntos de destreza. Me estoy fijando que Yangus aprende bastantes puntos de destreza, tío. Con él. Cuando se sube nivel. Joder. Vale, vamos a darle... Más hachas, venga. ¿Aprendemos algo? Sí, a ver. La categoría de talador. Principiante. No está a 5 puntos más de ataque, vale. No está mal, perfecto. A ver, ¿será por aquí, tío? O no será por aquí. Vamos a ver. Sí, sí. Nivel 4, sí. Aquí es, por aquí es. Sí, perfecto. Vamos a ver, tío. Porque es que ya estamos ahora en el nivel 3. Joder. Joder. Tío. 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 ¡Suscríbete! ¡Venga ya, tío! ¡Vamos! ¡Maldita medusa! ¡Con patas! ¡Mórete! ¡Mira lo que falla, tío! ¡Qué mierda! ¡Ahora! ¡Joder! Vale, a ver No puede ser tan difícil Seguir subiendo, tío, de nivel ¡Joder! Nivel 4 Por ahí atrás No se puede hacer nada A ver, tenemos aquí dos entradas Y... Vale, creo que es por esta Por esta de aquí, ¿no? A ver No, por la otra Me pierdo, chicos Ya lo sé, diréis Vaya cuenta más tonta que está donde esté Riku Ya lo sé, pero es que me estoy perdiendo Ahora mismo De una manera Impresionante Hasta que coja La forma de subir Creo que es por aquí, a ver Sí, ahora sí Hostia Nada, nada, tío Vamos a escapar El grupo no escapa ¡Joder! ¡Vamos! Ahora Ahora sí Nivel 5 Vale Perfecto Genial Por aquí A ver Tenemos que ir justo Hacia abajo Que es donde lleva Al siguiente nivel No sé si por aquí Habrá cofres Pero vamos a comprobarlo Venga A ver No, tío Más ranas No Joder Qué pesadas son La madre que me parió, tío Un jarrón ¿Qué tienes? Una planta Antidótica Por aquí Cofrecico Este sí es ¿Qué tienes? Escudo de escamas Vale A ver ¿Qué tenemos? Escudo fabricado Con escamas Extremamente duras Extremadamente duras A ver ¿Sube mucha defensa? Sí Tres puntos más Perfecto Mira Sí, quiero equiparlo, tío Sí, quiero equiparlo Equipar Vale Perfecto Más defensa con Riku Muy bien Ey ¿Qué cojones me has hecho, tío? Me has intoxicado A los dos, encima La burbuja con ojo es esta Joder Vale A ver Estos estados No sé si ahora que lo pienso Se curan al acabar el combate Ahora lo veremos Creo que sí se curaban Automáticamente Pero si no se curan A ver qué hacemos A ver Pues no Va a ser que no No se curan, tío Pero tenemos esta habilidad mágica De Riku Que nos cura el El veneno Anda Sin PM Vale Tócate los huevos, tío Joder Pues a ver si hay objetos Para esto Para curar esto Sí, mira Tenemos dos Madre mía, tío Nos ha salvado Venga, uno por aquí Y otro por aquí Vale Vale Genial Ahora es cuando Ya llegamos Por fin Al nivel más alto Que, a ver Por cierto ¿Por dónde? Sí, por aquí Perfecto Vale Cofre abierto Y ahora Por aquí Y creo que ya estamos En el nivel más alto Sí, míralo Vale Ya ni más Para subir Perfecto Vamos a ver Los ojos de la estatua Son dos brillantes joyas De la gran belleza Sal de una secuencia A ver qué tenemos Hey, mira Esta es Jessica, tío Por fin sale Me parece muy Amigable, ¿no? Que digamos No, no, no Te estás confundiendo Te estás confundiendo ¿Y de qué manera? Uy, 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 uy Hostia, tío Qué mala hostia tiene Soy inocente Lo juro Para el carro Que soy inocente Venga Guarda La bola esa Hey, ¿no? ¿No reconoces mi voz? ¿A... Alistair? Stay your spell, Jessica I wasn't slain at their hands Stay my spell No, no, no es tarde Métete la bola En el bolsillo Donde te quepa Y ya está Así de fácil Alistair Alistair ¿Es realmente tú? Es mí, Jess Sí, vale Te escuchamos Desde el suelo Venga Desde el suelo Por el empujón Que nos ha dado aquí La maldita niña esta Jessica, a ver Vale, o sea Está convertido en estatua Su alma Del tal Alistair Cuando hablo conmigo El poder que me mantiene aquí Empieza a evaporar El tiempo Está corto Look into the statue's eyes The truth lies within Hurry The day I died The door to the tower Was already open I thought it was strange So I decided to look around And see for myself That's when I saw him Who are you? Such a pity Vale, un segundo Chicos Me estoy fijando que las texturas Fallen un poco, ¿verdad? No sé si os des cuenta Fallan Joder, bastante No sé si será por el juego Será No sé por qué será Pero fallan un montón Joder Míralo, tío Mira que cara ahí Tan rayada tiene, tío Alistair En fin Ajá Dolmagus Mira Tiene voz de pito, ¿no? Este tío Joder Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Se va a acercar a él Para hacerle tú Algo Algo malo, ¿no? Algo bueno no va a ser Desde luego ¿Qué cabrón, tío? La ha matado con dos cojones Joder Así, sin más De forma gratis ¿Qué cabrón? Ya me cae mal, tío Me cae mal este ya Mira que antes me caía mal, eh Pero no Como no le conocía No lo conocíamos No lo conocíamos, mejor dicho Joder, ahora Eso no se hace, tío Eres un perturbado Puto loco, tío Puto loco, tío Joder, que dramón, tío Me cago en todo Hostia, ese tal Dolmagaus Va a pagar todas, tío Dolmagus Como se llame Dolmago Como coño se llame, tío No puede ser 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 Sí, ya lo creo ¡Sí! Ya lo creo ¡Col! ¡Bolime! Se parece Que Alistair También desea Nos desea Brindar a Dolmagus A justicia ¡Jangus! ¿Qué cojones haces, tío? Ese movimiento Enséñanos, tío ¿Cómo se hace eso? Hostia ¿Cómo se ha quedado? Su sacrificio No va a ser En vain Ahora Tenemos aún otra razón Para evitar Dolmagus Fue la reina de terror Voy a esperarte Por la carriera ¡Cherio! Has perdido a tu hermano Pues mala suerte Sí, yo creo que sí No, disculpa No estaría mal La verdad Hablaremos más tarde Pero necesito estar alone La teleguida No, porque no hay IPM Pero sí esto El teleregreso A ver Ah, no Es al revés Vale, es esto Lo que podemos usar Para volver allí Vale, vale Perfecto Ouch Ey, no puedo salir Tío No puedo salir Porque hay techo Tío Pues Pues Malamente No puedo salir Porque claro Hay techo Claro Y no hay opción De usar esto Teleguida Joder Va a haber que bajar a pie Tío No me lo puedo creer Vale, pues Como esto está ya Más que visto Chicos Voy a cortar Vale Para llegar allí Voy a ver si puedo Seguir subiendo más experiencia A lo que llego allí Y ya está Y ahora Nos veremos Chicos Eh, vale Pues ya estamos aquí Vamos a entrar A ver qué ocurre Chicos He tardado nada He tardado realmente Ni siquiera cinco minutos En volver aquí Así que A ver ahora que Se nos cuece Vamos a ver Vamos a intentar Entrar En La posada Mira que está ahí El renacuajo este Esperándonos A ver Que nos cuenta Hola Bisi ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? He vuelto Ah bueno Vale Es resultado O sea Aún está En dudas ¿No? De si es Gratis En la posada Perfecto Pues Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a Aceptar la recompensa De este pequeño Renacuajo? A ver Hola posadera Sí Venga Quiero Descansar un poco Vale Hay otra De trode Haciendo algo ¿Qué cojones Estar haciendo tío? Se ve ahí Como una vasija ¿No? Vale Venga Sí Un sueño Cinto aquí La mar de rápido Ya es de día Supongo ¿No? Así que A ver si podemos Antes de irnos Visitar la tienda De armaduras Defensas Y objetos ¿No? Con la cantidad De oro Que hemos conseguido Pues supongo que Podemos gastarlo En En cosas Cómodamente Pues en cosas ¿No? Ahora lo miraremos A ver No sin antes A ver esta tipa Que está aquí Hola Aldeana ¿Qué tal? Vale Venga Si no me cuentes tu vida Ya sé que está bien Si ya lo sé Está bien Gracias a mí Porque a ti no Desde luego Gracias a ti no A ver Hola ¿Cómo que bienvenidos Tío? A la media hora Me lo dices Que llevamos aquí Joder Que impetu tío En fin Vale Vamos a comprar Fijaos Esto lo que sube El hacha de piedra Compensa muchísimo ¿No? 40-58 Madre mía tío Que pasada Vale Pues sí Venga Me lo llevo Yangus Bien A ver Y si Vendemos el El otro arma Que estaba equipada Que era No sé si era El garrot Ah no Esto El hacha de piedra No está Fijaos 275 No ¿Qué cojones? Esto es lo que hemos comprado Que me lío tío Esto es lo que hemos comprado Claro El hacha de piedra Sí Se me va la olla Tío Perdonad Podemos vender El garrote Este sí Tienes que estar equipado Vale Perfecto Bien A ver Pasamos a defensas A ver ¿Qué tenemos? Mira Podemos sacar Por ejemplo Estas dos cositas Para Yangus y Riku La coraza Y el faldón Bueno Es que no nos da realmente Nos da para Para Riku Venga esto Que es lo que vale más caro Perfecto La coraza Venga Me la llevo Si quiero Vale Lo que me queda Pues no sé si comprar Alguna Alguna plantica ¿No? Por si las moscas Si nos quedamos sin PM En algún tipo de mazmorra Como ha sido el caso hoy Pues Las plantas Tirar de plantas Siempre viene bien Y cuestan Baratas Pues si vamos a comprar Nueve Venga A la bolsa Espérate Que no ha acabado Espérate Sácame más Por favor Ahí está Vale Pues De momento nada más Majete Gracias Nada más Por hoy Bueno Vamos a A ver A guardar Si Venga Vamos a guardar Vamos a cortar Chicos Y en el siguiente capítulo Nada más empezar Iríamos a la torre A la torre Al Que diga Al Joder Lo diré En fin Al sitio este Que está justo al lado Que no me sale ahora mismo La palabra Perdonad Vale Pues venga Chicos Un placer Como siempre Traer este gran RPG al canal Y bueno Próximamente más vídeos Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y todas Y hasta la próxima